Miguel Chávala de Tránsito Municipal nos habla de que se vienen realizando operativos en diferentes lugares del municipio con el fin de constatar papeles del vehículo y estados del mismo. La verdad, siguiendo un programa de trabajo ordenado por el señor director de tránsito y el inspector doctor Adelardo Vega, hemos venido realizando una serie de operativos en el municipio, ya que la gente lamentablemente no sé o desconoce la norma o le gusta salir a infligirla, pero gente de dos, tres en casco, en una moto, seguros, revisiones, y eso es lo que se está haciendo, de que la gente se acostumbre a salir a la vía utilizando los instrumentos que se requieren. Esa moto que no tiene placas, por lo menos, y que en estos momentos está siendo retenida por los agentes, la persona que no trae casco, esa moto inmediatamente tiene que ser retenida y llevar a los patios. En el momento la moto se puede inmovilizar por la placa, porque ya el casco, obviamente hay una resolución en la cual la infracción, el compañero se le hace, pero la persona tiene derecho a ir a buscar el casco y se la hace el cobre, entonces no se inmoviliza. En el caso de la motocicleta sin placas, sí era inmovilización. Ahora tenemos que revisar si tiene el seguro, si tiene la revisión al día, pero son infracciones que dan inmovilización. Y eso es lo que se ha venido haciendo, de que la gente tome conciencia de que para salir a la vía y se exponen en una forma tan inlógica, porque eso es no pensar en ellos mismos, o en los peatones, de pronto un accidente y que no tengan un seguro, ¿cómo van a responder? Bueno, ¿han encontrado qué irregularidades, sobre todo en las motos? Bueno, en la motocicleta, todo lo más, esas influencias que tienen, a veces mandan a un menor de edad, que no, que por un mandado, que esto, que lo otro, pero no ven el peligro que exponen al darle a la motocicleta a menores de edad, que no tienen licencia, y a la vez de pronto revisa uno y no tiene seguro ni revisión, y salen sin casco, entonces eso es lo que estamos tratando, es que la gente tome conciencia de que utilicemos lo que necesitamos en realidad para que la vía se pueda movilizar en forma y que no vayamos a tener problemas más adelante con el accidente de realidad. ¿Han encontrado, sobre todo, motos de placa venezolana que carrezca con todos los elementos, inclusive que puedan estar siendo solicitadas, porque recordemos que estos vehículos muchas veces son utilizados para cometer delitos? Bueno, en cuanto a eso, ya sí hemos hecho operativos con la Policía Nacional, que son las encargadas de ver en caso de hurtos esa cuestión, pero lo de nosotros es prácticamente documentación, y la Policía, pues sí, nos está colaborando, ahí el Teniente, Tasha y el personal a bajo el mando, pues para que nos han sido muy colaboradores con nosotros en la parte de la operativa. ¿Y los operativos están enfocados a motorizados o también a transporte informal? No, el transporte informal no, pues la verdad, los vehículos están ahí parados, pero no está habiendo movimiento. Ellos saben de que los operativos en cualquier momento con los transporte inmobiliarios también van, y sobre todo, pues como le digo, Castañeda, que tengan el seguro, que tengan su revisión, que tengan su licencia al día. Ya las oficinas de tránsito están habilitadas para la renovación de licencia, el seguro siempre lo han vendido, ya lo de la revisión tecnológica también se pasó el plazo, ya todo el mundo tiene que estar al día con esa documentación. Bueno, pues, esto es lo que encontramos, si vamos a pedir alguna petición especial a las personas que salen a hacer diligencia en esta clase de vehículos, señor Zavala. Bueno, la verdad que yo quisiera que, hombre, tomen conciencia de que esos bienes para ellos, pues, como transportadores. Uno ve la situación que se está presentando en el municipio y a nivel nacional, y es feo, por ejemplo, llegar y quitarle el vehículo a una persona, pues, hombre, todos tienen necesidades, pero nosotros tenemos que cumplir con la norma, porque estaríamos omitiendo, y es algo ilógico, y que la gente puede disponer de un vehículo y salir sin las mínimas medidas de seguridad. Pues bien, mire, es una recomendación que hace no solamente el comandante del operativo de tránsito de Villarroario, del señor Miguel Zavala, sino es por el bien de cada uno de nosotros. Y no mandemos a menores de edad que no tengan licencia, que no tengan documentos, y que los vehículos en los cuales salen no cuenten con las más mínimas condiciones de seguridad y documentos que garanticen que se pueden movilizar por las vías de nuestro municipio. Esto es por el bien de todos. Muchas veces es incómodo, como lo dice el señor Zavala, tener que quitarle, o decomisarle, o retenerle el vehículo a un vecino, a un amigo, porque a la final los que terminan siendo los malos del paseo son los funcionarios, pero ellos son los que tienen que aplicar las normas, porque si no, no se le va a dar ninguna garantía a la movilidad de Villa del Rosario. Y si nosotros lo podemos hacer en Cúcuta, lo podemos hacer en los patios, lo hacemos en Pamplona, en Bucaramanga, en cualquier ciudad del país, porque no lo aplicamos aquí en Villa del Rosario. Ya regresamos con el informativo Televilla. Comuníquese con nosotros a través del 315-8386-118 y por nuestras redes sociales como Televilla Canal 8. Domicilios.